Hola que tal, bienvenidos al stand de Fusion H aquí en Decoestilo y pues les vamos a presentar que es lo que hacemos nosotros somos una marca mexicana de diseño y principalmente utilizamos el concreto y la madera entonces aquí podemos ver por ejemplo una lámpara de piso que tiene la base de concreto, la madera y también tenemos mesas, mesas con cubierta de concreto bases de metal, Lazy Susan también tenemos y tenemos diferentes acabados, diferentes tamaños aquí tenemos marmoleado, tenemos blanco jaspeado tenemos portabelas también tenemos una gran variedad de artículos de iluminación tenemos lámparas, lámparas con pantalla textil tenemos unos multicontactos que son súper útiles para estar trabajando y tener conectado tu celular tenemos percheros, aquí hay un perchero súper innovador que no tiene ninguna protuberancia la base es igual de concreto la madera es banac y tenemos aquí por ejemplo unos portavinos unos portavinos enfriadores que se pueden meter al congelador y entonces mantienen el vino frío y bueno, tenemos una gran variedad de lámparas como les decía, macetas, mesas, escritorios, comedores es un comedor a escala que tenemos con diferentes cubiertas y estos son algunos de los productos que hacemos aquí en Fusion H y ojalá nos puedan visitar muchas gracias gracias